Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estamos de nuevo en Warhammer con algo que se me pasó totalmente desapercibido en el anterior capítulo y es que, o sea, tenemos un nuevo personaje, o sea, tenemos un nuevo personaje Imaginaros, Idira, si podemos llevar todos estos personajes, Idira y Kasia, o sea, nuestro poder va a ser inconmensurable o sea, va a ser tan grande nuestro poder que nadie va a poder detenernos, nadie va a poder, o sea, a partir de ahora va a ser todo ligueros y champán Bueno, pues vamos allá, vamos con el farmeo, que no sé si nos la podremos llevar siempre o yo que sé, o luego cuando nos vayamos a la nave se quedará ahí, vamos a verlo Pero antes, farming, momento del farming, momento que tenemos aquí, nuevo objeto, bueno, nuevos objetos, báculo de la casa de Orselio el revólver se puede ir, que, como, que haces, que haces, no me hagas cosas raras, se puede ir tranquilamente este patrón, redovir, rifle láser ante la duda, tengo, o sea, tenemos que dejar cosas al inventario, o sea, tenemos que dejar cosas a la caja fuerte porque esto no puede ser, eh, el báculo de Orselio, nos lo llevamos también y vamos a ver las gafas tácticas que las dejamos aquí, bueno, le damos a recoger todo, quitamos esto de aquí y vamos al inventario, vamos a ver las nuevas gafas tácticas que tienen más 5 probabilidad de impacto y más 3% de probabilidad de impacto crítico me gusta, me gusta a ver esto, ah, esto va en lugar del casco pues si va en lugar del casco más 5% de probabilidad de impacto, más 3% de probabilidad o sea, aquí lo tenemos o sea, aquí lo tenemos, de perfect o sea, le va, o sea, además que le va le sienta, hostia es para él, o sea, es para él esto es para él y por cierto, eh, bueno, tiene 30 armaduras hasta habíamos dicho que tenía un poquito más de armadura aunque así a distancia lo mismo nos interesaba más la esquiva por si le disparan le vamos a cambiar la armadura además que está más chula, más sniper, más me mola más me gusta, así que así se queda nuestro sniper vamos a ver que seguro que por aquí todavía nos hemos dejado algo de farmeo aquí me di cuenta después, tarde, que podíamos haber probado el fusil normal con Pascal porque hemos estado muy en ventaja de condiciones o sea, ha sido un abuso este combate ha sido abusivo por mi parte a ver que más tenemos o sea, mira la cabeza aquí la cabeza reventada a recoger todo vale nos dejamos algo más claro que nos dejamos algo más pero ya no vale, también otro rifle de estos oye, la escopeta es la misma o sea, dos manos, escopeta de arma de distancia es la misma que que tiene Avelar por si acaso por si acaso me la voy a guardar aquí en el inventario luego lo miramos si nos acordamos claro vale esto fuera también ¿qué es esto? esto ya lo habéis visto pero madre mía, qué rápida una fuerza que os opera cualquier capacidad humana destrozó a estos cadáveres tiene los rostros retorcidos por el dolor y sujetan armas improvisadas en las manos herramientas tijeras y cubiertos a ver terminamos de explorar la sala que a veces se descubren cosas cuando pasamos cerca atletismo saltar saltaríamos hacia el otro lado que es de donde veníamos que ya lo habíamos recorrido todo ¿verdad? no nos quedaba nada por explorar bueno pues aquí no hay mucho más que hacer podemos marcharnos pero antes de marcharnos bueno pues yo creo que sí vamos a ver o sea vamos a subir de nivel que como tenga que subirle todos los niveles va a ser brutal esto o sea oficial pues podemos esperar podemos esperar a ver ¿qué tendría? oficial derribadlo bot de mando mejor momento mejor momento los oficiales emplean bueno es un oficial los oficiales emplean su voluntad y su empatía para mejorar las capacidades de combate de sus aliados ah tengo una capa de empatía que seguro que le sienta bien si no tiene otra que no lo he mirado habría que ver inventar y hay que ver cosas convirtiéndolos en amenazas aún mayores en el campo de batalla especialistas o turno extra potenciadores de objetivos único rescate de aliados ímpetu bueno un turno extra más la idea que tengo ahí un poquito que todavía no lo sé si hacerlo con Abelard o con Pascal un granadero incluso con Argenta más el turno extra con esa granada extra con todo lo que llevábamos con ese sniper a distancia creo que estamos consiguiendo unas builds que se complementan muy bien y un equipo desde luego reventador vamos lo que decía antes poder inconmensurable mirar mirar pues todo esto hay que subirle todo esto así que vamos a continuar con la historia sí vamos a salir de momento de aquí y ya ya tendremos tiempo ya tendremos tiempo mira me dejaba me dejaba una armadura de mierda recoger todo por supuesto y ahora ya sí me dejas que me pire al puente de la nave del vacío para dejar las cosas en el inventario y pues no sé no sé ahora hacia dónde iremos qué nuevos horizontes nos esperarán qué nuevos destinos qué nuevas misiones también estoy pensando que ahora con la navegante sí que podremos trasladarnos a otros sitios del mapa como aquel puesto intel esterar que no me acuerdo cómo se llamaba dónde iban a parar todos de comercio tengo muchas ganas guau qué guapísimo eso cómo se ha girado el trono ahí flipante por favor eso sería para enfocarlo aumentarlo y ralentizarlo mientras se va dando la vuelta maestro de pocos bigdys lord capitán lady navegante sean bienvenidos el santu navis está preparado para el ritual de comunión pero si la lady navegante desea descansar en sus aposentos antes tu corazón empieza a latir con furia tu respiración se entrecorta y notas un hormigón desagradable en las puntas de tus dedos ves que bigdys tiembla levemente y la tripulación mira a su alrededor confusa buscando el origen de esta repentina inquietud que están entramando cubos de tuercas se puede saber que estáis haciendo aquí analizando hardware externo comprobando objetivos aceptables no suelen usar estas herramientas ¿verdad? por el trono continuamos si mira si quiere a la maestra de bocos casi a la despide con un gesto primero quiero hablar con el comerciante independiente déjennos maestro de bocos victis claro cuando esté lista para el ritual avísenos casi a mira pensativa a victis después bajando ligeramente las pestañas se gira hacia ti ¿de qué quieres hablar? háblame de lo que ese ritual implica primero cumplirá con su deber como navegante cualquier otro asunto puede esperar no quiero hablar con usted vaya al santum navis ahora ¿de qué quería hablar? al cabo de unos segundos casi exhala levemente y levanta la barbilla aún no le he dado las gracias por salvarme en la estación mis pensamientos estaban nublados por las cenizas del pesar cuando el corazón de Oteobal se detuvo y sin embargo eligió no aprovechase mi posición de debilidad mi gratitud no tiene límites pero ahora casi endereza los hombros estoy lista para ir al santum navis y celebrar el rito sagrado necesitaré pinceles lienzo y la mejor pintura de la nave que no sea roja ¿por qué rechaza la pintura roja? tengo la costumbre de usar la sangre de mis ayudantes para conservar la mía pero dadas las circunstancias actuales la mía será más útil la sangre de la nave y su nobilete es sagrada por lo que es más apta para el ritual de comunión y... pues hábleme de lo que ese ritual implica dudo que los legos en la materia puedan entender los misterios de la navegación pero intentaré explicarle lo esencial debo unir mi mente y la voluntad al espíritu máquina de la nave para ser uno con la nave Casia levanta un mechón de pelo de su cogote revelando puertos de implantes dorados expandimos sustitución aumento sustitución cibernético de carácter mecánico o electrónico para extremidades u órganos biológicos cerramos después uso el ritual de la casa Orselio que no revelaré para librar mi mente de cualquier pensamiento errante y después entonces llega el momento de abrir mi tercer ojo y escudriñar las profundidades de la disformidad entre las visiones de pesadilla los espejismos y las criaturas del abismo la luz del emperador es la única verdad que me guía de una estrella a otra de sistema en sistema la luz el hilo que nos guía es tan fino que podría escurrirse en tus manos en cualquier momento Cassia abre la mano como si dejara caer algo pero no tiene de qué preocuparse los navegantes de la casa Orselio nunca perdemos el rumbo me aseguraré de que los suministros necesarios se entreguen en el Santum Navis Cassia siente agradecida me ausentaré durante el rito le ruego que no me siga pues hay pocos que sobrevivan a mi ojo de disformidad cuando lo abro what a cat quiero ver el rito sabéis que quiero ver el rito ahora no me puedo resistir a ver el rito quiero ir a verlo pero bueno tendremos que resistir la tentación vuelve de nuevo el maestro de pocos Big Dis Lord Capitán supervisaré el canal abierto entre la ley de navegante y el puente que la luz del emperador nos ampare brutal brutal es brutal increíble por lo que vean el mapa no bueno vamos a leer Cassia el boco amplificador de la santa un navis detecta el susurro de la ropa cánticos religiosos y el tintineo metálico de los implantes después la voz serena de ley de navegante rompe el silencio iniciando el ritual de comunión hoy es el exultante anillo de metal liberado de su vaina después el grito ahogado de la ley de navegante el rítmico goteo del líquido sobre el lienzo y el casi inaudible susurro de un pincel veo vórtices violacios azotando al océano con un millón de manguales y sombras ocres girando sobre su superficie en un baile llameante una tormenta se alza sobre la espuma las armaduras se ahogan en la niebla y es imposible ver el camino de un extremo al otro y aquí al otro lado del muro de cristal una hija abandonada por su padre añora a su hermano el disco pálido del sol parte para perseguir incansable ¿a ella? no a mí sus rayos helados hurden la mentira de la llegada de la primavera la luz está sofocada el gran gobernante no está maestro de Bocos Victis la maestra de Bocos retrocede ante las palabras de Cassia y parte accidentalmente una de las manuelas del cogitador torpe del panel bajo sus dedos saltan chispas y el Bocos Amplificador queda en silencio activa una serie de interruptores rápidamente y se inclina arrepentida mis más profundas disculpas por interrumpir la transmisión Lord Capitán nunca había oído a la disformidad hablar a través de una navegante la conexión está restaurada no volverá a ocurrir maestro de Bocos asegúrate de recibir cinco latigazos por esta muestra de torpeza que le ocurre a Cassia y déselos usted mismo Cassia va todo bien dejar tranquila a la ley de navegante continúa el ritual es una orden dejar tranquila la ley de navegante unos gritos desgarradores ahogan la transmisión de Bocos los sirvientes de la Santun navis aúllan y chillan como animales salvajes gimiendo de dolor mientras rasgan sus gargantas por el esfuerzo y después silencio total los golpes sordos de sus cuerpos contra el suelo indican su destino maestro de Bocos Victis parece que los sirvientes eran parte del rito de la ley de navegante al igual que para su predecesor me encargaré de que saquen los cuerpos de la Santun navis tras el ritual o lo que queda de ellos comerciante independiente me temo que tengo malas noticias una oscuridad sin fin se ha extendido por el lienzo dividiendo en dos lo que debería estar unido y mi vista no atisba la luz del emperador con claridad de antes con la claridad de antes no puedo girarme mi pincel solo me lleva adelante el camino está bloqueado hoy es un profundo suspiro el susurro de la tela y el tintineo del metal por la gracia del emperador el ritual ha sido un éxito bien el temperamento de su nave ha sido un reto su frío agarre de acero no me ha permitido respirar libremente ni por un instante era como si las profundidades de la nave no solo contuvieran espíritus máquina sino algo distinto ahora me retiraré a mis aposentos para recuperar las fuerzas envío un mensajero si me necesita finalizamos diálogo maestro de bocos victis enhorabuena por conseguir una navegante lord capitán si tiene un momento hay varios asuntos que requieren su atención en primer lugar quiero informarle de la situación en la estación eurak 5 si quiero información dame lamentablemente llegamos demasiado tarde y fue imposible evacuar a los residentes de la estación esto a lo mejor es porque no pedís refuerzos es posible pues lo mismo si que tenía que haber pedido refuerzos las disrupciones de la disformidad que afectan a eurak 5 alteraron el cuerpo y mente de sus acompañantes por otro lado demos las gracias al emperador porque a Lady Cassia no le haya afectado a la corrupción los navegantes están entrenados para resistir al azote del inmaterio con su permiso también querría recordarle que seguimos necesitando más mujeres y hombres a bordo y todavía no hemos encontrado a Henrys Van Caldox la mano derecha del lore inquisidor no hace falta que me digas quién es lo sé como hemos podido confirmar ha desaparecido en las sombras del sistema estelar y no estaba presente en urak 5 recuerde esto al elaborar planes futuros no hace falta que me recuerdes nada primero porque siempre me da trabajo que hacer Big Dis no puede venir un día y decírmelo maravillosamente bien que va todo gracias Big Dis eso es todo por ahora y esa es la que le damos como desee Lord Capitán finalizamos el diálogo bueno pues hemos completado urak 5 ricat mayoris volvemos a ricat y filia es que ahí no había nada pero me sigue poniendo un interrogante el planeta hay de prisión vamos a volver algo pasa maestro de bocos Big Dis y ahora que pasa Lord Capitán ha habido un altercado en la cubierta de oficiales la lady navegante ha salido de sus aposentos y está en la sala de oficiales donde los miembros no iniciados de la tripulación le están dando la espalda aterrados tal vez le convenga descubrir que trae a Kashi a la cubierta finalizar de algo vamos a la nave wow que guapo que es eso está como señalando hay una estatua de fondo o es un personaje sin cara y sin rostro con una especie de abrigo con el guanto parece que señala esa figura que tenemos ahí a esa estatua nos está señalando desde lejos o es una mano como intentando agarrarnos no lo sé pero me gusta cubiertas superiores que sucede reverencia me encanta esa reverencia por favor la ley de navegante está perdón la ley de navegante está absortogeando los tomos polvorientos a ver un momento vale la ley de navegante está absorta ojeando los tomos polvorientos que parecen haber sido descuidados por los demás oficiales ya sea por pereza o por torpeza cuando te acercas Cassia te mira se sobresalta y esconde un libro desgastado tras su espalda Lord Capitán lo siento no no me he dado cuenta de que había entrado y entonces por eso has escondido un libro tenemos cuatro respuestas tenemos cuatro diálogos que podemos hacer vamos cuatro líneas de diálogo la primera de ellas me complace ver que se adapta a la vida a borda de la nave la segunda opción por desgracia un título por si solo no basta para mantener la atención de todo el mundo tres señalar el libro de las manos de Cassia veo que le gusta leer que cree que está haciendo aquí no le he dado permiso para salir del puente me gusta la tres señalar el libro de las manos de Cassia o esto Cassia te muestra cuidadosamente el libro que resulta ser una colección de obras del comandante naval cadiano y poeta Aelius Cuen encontré esta fascinante lectura en una de las estanterías y debo decir que me ha llamado la atención ya que todos sus capítulos están escritos en verso me parece tan bello y cautivador URAC 5 disponía de un vasto archivo propio por supuesto aunque la mayoría de las obras que contenía tenían que ver con disciplinas eruditas de varios tipos solo me permitía escapar a las páginas menos educativas en mis escasos tiempos libres Cassia quita suavemente el polvo de la cubierta con su mano con los ojos llenos de nostalgia tras recordar su hogar perdido los acontecimientos que tuvieron lugar en URAC 5 deben haberla conmocionado mucho ¿se encuentra bien? no debería subestimar los navegantes de la casa Auxelio Lord Capitán como un chal de humo pálido un débil malestar pende sobre mis hombros pero no será obstáculo para mi deber con la humanidad y para mi deber con usted la respuesta de Cassia es reservada y decorosa con la clara intención de crear una distancia entre vosotros ¿está satisfecha con sus nuevos acompañantes? sus sirvientes son algo preciosos cuando se trata de atender a una noble de la navis nobilete pero no a niveles intolerables gracias por su preocupación prueba de percepción con éxito Cassia siente vergüenza se ajusta al adorno de la frente y luego esconde torpemente los dedos con garras entre los pliegues de su ropa el antinatural aspecto de los navegantes se convierte a menudo en un tema de cotilleo tanto entre humildes sirvientes como entre oficiales está claro que no se siente cómoda a bordo de una nave repleta de gente nueva y de gente normal como la entiendo has obtenido 20 de experiencia espero que hayas tenido tiempo suficiente tanto para calmarse usted misma como a sus poderes en esta nave hay gente mucho más impulsiva y peligrosa además menos devotos al dios emperador que un heraldo de la navis nobilete Cassia ha hecha la cabeza hacia atrás y se pone tensa pero no he necesitado sus palabras para ver las sombras de inquietud que se ramolinan en torno a sus súbditos cada vez que estoy cerca si no conociese esa reacción podría haber encontrado insultante su comportamiento y la pregunta que me ha hecho hace un momento después de un silencio incómodo Cassia frunce el ceño y aprieta los labios Lord Capitán ¿podría explicarme por qué me acosa con estas preguntas interesándose por mi estado de ánimo y mis necesidades además de por el libro que estoy leyendo se comporta como si tuviera una pizca de sentimientos hacia alguien como yo asustada por sus propias palabras casi se tapa la boca palidece se sonroja vuelve a palidecer y esconde el rostro tras su cascada de cabello blanco como la nieve perdón Lord Capitán así no debería comportarse ningún navegante empiezo a pensar que Lady Cassia que lo que siento por usted es mucho más complicado que la mera simpatía bueno ya estamos ¿eh? no tiene nada por lo que disculparse las emociones humanas son naturales sean buenas o malas y es igual de natural compartirlas con los demás muy bien así que le pido que tenga cuidado con lo que dice a partir de ahora en efecto me resulta difícil sentir empatía por un mutante sin embargo el bienestar de la tripulación depende de su navegante creo que esta conversación puede darse por terminada bueno pues le voy a dar la más entre medias porque si desde luego puedo sentir empatía por un mutante la sencillez de su expresión se criebla revelando un gran cansancio perdóneme por favor archi sacerdote ahora mismo ni siquiera me entiende a mí misma sus palabras y su atención me han recordado a la vida en la estación adeo val y felek no lo entiendo no eran más que los guardianes de hurac 5 así que porque sus recuerdos me hacen sentir algo extraño aquí se pone la mano en el pecho también me siento abrumada por las nuevas emociones e ilusiones por fin he salido fuera y me he adentrado en otro mundo que solo había visto antes en las páginas de los libros su nave en sí es un tesoro de artefactos y curiosidades imagínese entonces lo que espera afuera mi deleite debe parecer infantil ¿verdad? en el fondo le parece algo divertido bueno la primera ya estábamos ahí yo no sé porque este tipo de juegos bueno que puede estar bien en una línea así concreta pero lo de los romances y todo a lo mejor es porque me cansé de ver tantas noticias de tantas noticias estúpidas y chorras de Baldur que estrellas con los romances que si se puede que si no se puede que si bueno incluso una noticia fue tendencia ¿no? de que si un druida se convertía en ardilla voladora o en elefante ermitaño y podían copular ahí frenéticamente bueno eso me lo acabo de inventar lo he exagerado un poco pero vamos y a la gente bueno pues en fin o sea muy imbécil todo y por eso bueno pues en esta parte pues a lo mejor ahora mismo pues es por ese cansancio que lo veo un poquito fuera de lugar pero si a lo mejor no hubiera sucedido eso de Baldur Games 3 ¿no? y estuviera viendo esto diría oye pues pues que bien ¿no? como sigue avanzando la historia me gusta que se meta porque es verdad que está bastante bien integrado no o sea sí que lo veo sí que lo veo bien pero bueno solo quería solo quería comentarlo bueno pues seguimos de momento la 1 ya supongo que la habréis dado por descartada porque bueno no o sea la he visto me ha gustado en cuanto la he visto he dicho buf o sea necesito un navegante como esta para nave yo creo que por eso tomé esa decisión que os decía oye pues estoy tomando una decisión a lo mejor en este momento no tan pragmática como el personaje que llevamos hasta ahora con todas esas decisiones más egoístas más pensando en sobrevivir en sacar el beneficio sino en tener tenerla como navegante en tenerla pues no sé o sea fue más visceral y claro o sea por esa parte sí por esta otra pues no además no la conozco lo suficiente así que la primera opción pues la descartamos la segunda opción preferiría que nos divirtiéramos en otra parte en la intimidad de mis aposentos por ejemplo pues tampoco o sea tampoco la 3 lo que me resulta infantil es su manera de dirigirse a mí como si fuera su amigo y su creencia errónea de que a alguien de aquí le interesan sus agitaciones emocionales por supuesto que no me interesan quiero saberlo quiero saber que mi tripulación en general o sea quiero saber todo de la tripulación la información es poder así que sigo 4 entiendo por lo que estás pasando mi propia vida de ir a un vuelco no hace mucho tampoco veo yo ahora el sentido de ponerme a contar mi vida yo no soy el capitán soy el archi sacerdote en este caso soy el comerciante independiente de una nave en la que si tengo que hablar con alguien y las inquietudes tendrá que ser por alguien muy por encima de mí en la que yo pueda hacerlo y aún así tampoco lo haría porque es mi responsabilidad así que tampoco 5 no tengo por costumbre divertirme a costa de mi gente recuerde mantener sus emociones bajo control en principio daría la 5 6 me temo que devolver a mis deberes me temo que me gusta más la 6 porque no le estoy no la estoy cubriendo ni la estoy y yo no me estoy metiendo en este tema simplemente me marcho me marcho y vuelvo a mis deberes si es así permítame que yo también me disculpe por favor con educación Cassia inclina la cabeza de manera cortante y se va a la habitación finalizamos el diálogo y me hace otra reverencia vale a mí la reverencia sí que me enamora esa delicadeza con la que hace la reverencia me fascina y por esa parte sí a ver y ya que estoy aquí pues voy a explorarlo por supuesto por supuestísimo que bueno ya lo tengo bastante explorado que ya lo habíamos farmeado por aquí teníamos los cogitadores ¿no? que lo habíamos abierto esto está cerrado bueno pues volvemos volvemos al puente de la nave del vacío me ha gustado me ha gustado ha estado bien pero si tenemos un momento yo creo que nos vamos a ir a la caja fuerte a recolocar un poquito el inventario aunque lo haga muy rápidamente muy rápido muy rápido en serio por lo menos los textos los textos no los tenemos que quitar los que ya hemos leído que yo sí que quiero coleccionarlos quiero tenerlos ahí en el inventario no quiero perderlos vale pues sí que parece que nos dejan que nos dejan los aposentos estaban por aquí los aposentos donde estaban los aposentos a ver aquí está el trono vale que no veo los aposentos por ningún lado por aquí un mapa de la extensión aquí estaban vale los aposentos del Lord Capitán vamos allá que es que os ha me da dolor de corazón ir con el inventario y ahí todo desordenado y todo caótico y todo lleno de cosas no puede ser vale vamos a la caja fuerte como me gusta el logotipo de Oldcast me encanta tenerlo ahí en la caja vale vamos a seguir con los documentos todos los archivos vamos a pasarlo ahí archivos todo esto que estos los habíamos leído ¿verdad? bueno luego yo me los leeré fuera de gameplay tranquilamente si veo que algo no me suena que lo hayamos leído pues lo leeremos porque lo vamos leyendo todo y trayendo absolutamente todo lo tarda acorazado mejorado pues mira esto esto sí ya para esto ya nos podemos deshacer de todo eso venga pues unos lanzallamas aquí a la caja fuerte que no ha ido a la caja fuerte no sé por qué que no ha ido a la caja fuerte me he quedado sin pistola lanzallamas bueno que lo podría coger de ahí o no lo sé me da igual vamos a seguir vamos a seguir a ver otro texto aquí otro texto esto también esta armadura ahí eso sí esto también ya fuera estos los dejamos colocados de estas tenemos tres pero como ocupan el mismo espacio me da lo mismo esta no la tenemos todavía esto nos podemos deshacer de ello al igual que esto esto a ver esto para nada ordenar si nos ordenar el tipo de orden ascendente venga ascendente vale más báculos báculos cítico cuchillo vale nos podemos deshacer de este cuchillo de esta pistola también de esto también la porra la porra está bien pero yo creo que ya se nos queda un poquito bueno no la porra de momento no la espada me gustaba mucho la escopeta está bastante bien esta bueno pues ya tenemos otra espada no es el que tuviéramos otro personaje imaginaros que casi le viniese bien pero ya sería mucho personaje de cerca así que nada me deshago de ella de la hacha lo mismo esta pistola yo no la hemos llegado a probar al igual que esta de aquí tampoco creo que la hemos llegado a probar la pistola a vuelta nos la quedamos estos fusiles ya nos los estamos encontrando muy a menudo el sniper bueno tampoco con llevar un sniper en el equipo más que suficiente así que no seguimos deshaciendo de todo estas armaduras exactamente igual esta no está bloqueada o sea está bloqueada la podríamos dejar aquí pero seguramente en los próximos niveles que podamos avanzar ya la podremos utilizar capas utensilios y todo esto nos bloqueamos por supuestísimo eso sí un poquito bien ordenado ahora miraremos si casi ha tenido una capa propia si no le podemos dar esa E5 de empatía que parece que le venía muy bien vale esto esto era que era esto era carga de fusión por 6 dispositivos para eliminar obstáculos frágiles bueno pues entonces es adecuado llevarlo por lo que nos podamos encontrar estos materiales de amandu pues yo creo que también esto es información que nos puede venir bien para alguna misión en la que estemos esto no sé por qué no me deja es que la de fragmentación Dukari no me deja 25 de artefactos no me deja un support y tengo vale pues fuera entonces he surtido agujas herradas que tampoco he visto que se puedan utilizar así que fuera las llaves nos las quedamos esto igual esta materia nos lo quedamos todo este material esto último bueno que ya vimos que no nos valía para nada y ya está ya con esto terminaríamos bueno una pequeña cosa simplemente he perdido uno sí perdí uno cuando hice la transformación del bicho que lo quiero dejar ahí colocado sí esto ya es cosa vía o sea esto es para que tenerlo junto con un orden un poquito más sin pasarme acabo de dar cuenta que me he dejado ahí otro escrito vale así así perfecto nos quedamos con eso vale pues ya ya lo tendríamos no he tardado mucho no sé no sé si deshacerme de esto también carabina venga no sí no no venga así así lo dejo vale a ver registro los genalójoicos de la casa de un valencius a ver si había algo nuevo o no vale pues nos quitamos de aquí esto la luz que se refleja en la calavera pulida de los seres desconocidos que parezca que su cara huesuda se burla de mí bueno pues aquí ya no hay nada más que hacer nos vamos ya con el inventario más colocado más ordenado más ligero es que o sea yo tengo la sensación que me pesaba el culo o sea ir tan cargado es que no mola volvemos al mapa a ver si ahora con el navegante podemos explorar hacia los confines podemos ir al comercio me encantaría ir al comercio quiero conocer el comercio donde donde van todos es que no me acuerdo del nombre maldita sea vale pues vamos hacia rica y filia no tenemos bueno a lo mejor ahora que podemos ir con ella investigaría o algo no lo sé no 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 puedo no puedo investigar no puedo hacer nada más aquí pues volvemos a ricas minores volvemos a ricas minores vale aquí sí aquí tenemos el búnker tenemos cenovio electrodinámico y puerto estelar cenovio electrodinámico el búnker el búnker yo creo que en el búnker a lo mejor en el búnker a ver los ejidos buscando problemas capítulo 1 a ver las misiones que tenemos solicitud y respuesta dónde está el que estábamos buscando servidor defectuoso esto no la llamada del filo pero luego a ver misiones contratos rumores guardián de la ascensión el lord inquisidor sabien calazar es una figura poderosa y misteriosa que desempeñará un papel clave en el destino de la ascensión de coronos su poder es tan grande que abarca incluso a los comerciantes independientes el lord inquisidor una nave del vacío identificado aterrizado en ricas mayores según los satélites una de las naves del vacío identificadas que orbitan la estrella cercana aterrizado en un mundo deshabilitado del sistema en ricas mayores eso es un rumor y donde estaría la nave porque yo no la veo porque estamos en ricas mayores no ricas minoris en ricas mayores había y la nave lo hemos visto hemos investigado la nave que es donde creo que conseguimos el arma y conseguimos artefactos porque rica de filia sigue con esa interrogación algo nos queda ahí no sé qué es bueno seguimos vamos a seguir vamos a ir al diario de nuevo buscando problemas el gobernador Medine ha informado al comerciante independiente que el interrogador se dirigió al sagrado Zenobio electrodinámico es probable que la gente del trono dorado siga ahí Zenobio vale pues yo creo que podríamos ir aquí un asunto de vital importancia ha traído al interrogador de la inquisición Henry Van Calox al sistema de Rickard a este es el que buscamos el comerciante independiente como fiel sirviente del Imperium debe encontrar al interrogador y ayudarle en la misión para ello un buen primer paso sería encontrar al interrogador y descubrir qué está haciendo eso puede que nos dé más pistas vale Zenobio electrodinámico había dicho que estaba en el Zenobio ¿verdad? joder sí me quería asegurar Zenobio pues vamos al Zenobio vamos a ver esto porque me pone porque me lo pone en amarillo no lo sé si podemos llevar a los cuatro me he llevado a los cuatro ah sí perdón ya me acuerdo es porque estos tienen que ir estos dos tienen que ir o sea no puedes no llevarlos así me pareció entenderlo la última vez que creía yo que eran como opcionales o que no pues sí estos dos tendrían que ir seguro si podemos ir con todos los personajes por supuesto que vivir con todos los personajes si tengo que dejar a uno dejaría a Irira de momento y me llevaría a Kasea aceptamos que creo que sí que nos lo podemos llevar a todos va a ser brutal va a ser brutal los combates con todos estos personajes va a ser increíble vale pulsamos pulsamos a ver continuamos a ver dónde estamos qué ha sucedido wow wow cubrimos la zona de aterrizaje Gloria a la Dinastía Bon Valencius bueno pues sería buen momento para subir de nivel nos va a llevar un ratito eso sí os lo aviso no sé si cortar aquí y luego no lo sé y luego hacerlo hacerlo juntos lo vamos a hacer juntos eh o no todos juntos venga vamos allá vamos a subirla de nivel vamos a ver vamos a ver qué es lo que tenemos de momento habíamos dicho que es una un oficial es un agente vale es un agente y necesitaba o sea consumía empatía de momento tiene actitudes claves tiene voz de mando tiene a ver a ver habilidades de arma sobre todo tiene percepción voluntad empatía 40 percepción y voluntad vale luego tiene capacidad especial tiene el oficial autor con un aliado un turno extra juego y quizás es buenísima luego talentos disponibles inspirar coraje cada vez que el aliado selecciona un aliado como objetivo una capacidad por primera vez con un asalto ese aliado gana más 5 de heridas temporales bueno vamos a ver qué es lo que nos ofrecen que ya sabéis que nos ponen ahí la manita arriba vamos a subirle lo primero yo le subiría la empatía vamos a subirle la empatía la empatía representa la capacidad de un personaje de interactuar con otras criaturas para engañarlas encantarlas o ganarse su amistad un nivel alto de empatía permite a un personaje acercarse a una reunión de sirvientes antisociales o tratar con mercaderes tradicionales a ver qué quiero expandir para poder bajar encantarles o ganarse su amistad un nivel alto de empatía permite a un personaje acercarse a una reunión de sirvientes antisociales o tratar con mercaderes traicioneros sin mayores dificultades también afecta a las habilidades de persuasión coacción y comercio vale pues le ponemos puntos a empatía le damos a siguiente y a ver aquí vamos abajo vamos a su digamos sus habilidades a ver velo de protección visilicio ojo del olvido tonicidad la senda no transitada dominio del tiempo dominio del tiempo cada vez que una criatura se enzarza cada vez que una criatura enzarzada en combate recibe un turno extra en el navegante gana una bonificación acumulativa de más 5 a la voluntad hasta el final del combate me gusta muchísimo esta o sea imaginaros a velar enzarzado en un combate al que le damos el turno extra encima nos da un más 5 de voluntad hasta el final del combate y nos estaríamos subiendo la voluntad y como encima ahora en vez de elegir voluntad he elegido empatía pues ni tan mal pues esta la vamos a elegir porque me parece muy buena siguiente vale a ver que tendríamos aquí tendríamos para elegir nos ofrecen voz imperiosa el alcance de las capacidades del oficial aumenta en 3 el alcance de voz de mando aumenta más 6 me gusta mantener la distancia que no nos pase un poquito como con Hidira o sea esa potencia que tiene que muchas veces de cerca van a por ella tienes que mantenerla de lejos pero de lejos muchas veces no llega con el rayo lumino mortecino espantosaurio cavernoso o sea firma del acero vamos a ver la siguiente la firmeza del oficial aumenta en un más 3 sangre de los mártires cada vez que un aliado lleva a cabo un acto heroico ese aliado gana tantas heridas temporales como 10% de sus heridas máximas más firmeza del ícer vale concéntrate cada vez que el oficial use una capacidad sobre un aliado ese aliado recibe una bonificación a su percepción y habilidad de proyectiles igual a 4 estas bonificaciones son acumulativas pero la mitad de estas acumulaciones redondando hacia arriba se pierden al final del turno del objetivo del turno que te hayas cargado al objetivo digo yo inspirar coraje la tengo bloqueada cada vez que el aliado cada vez que el aliado selecciona un aliado como objetivo de una capacidad por primera vez en un asalto este aliado gana más 5 heridas temporales supervisión personal cada vez que el oficial selecciona un aliado como objetivo de una acción una capacidad o un ataque la firmeza de ese aliado aumenta en más 1 hasta el final del próximo turno del aliado este efecto es acumulativo y se prolonga hasta el final del próximo turno del aliado cada vez que se acumula su duración no puede extenderse incentivo físico a ver que más más de lo posible el objetivo de derribarlo gana ya impresión de udara ejemplar de heroísmo asalto al líder liderazgo ejemplar armadura de la fe cada vez que un aliado se ve afectado por una capacidad o talento del oficial cotor que heridas temporales la armadura de ese aliado se incrementan un más 10% durante un asalto este efecto no es acumulativo pero es muy bueno a ver que más tenemos tomando la iniciativa al principio del combate el oficial obtiene un turno extra durante este turno solo puede usar capacidades del arquetipo de oficial me parece me parece muy buena ¿no? me parece muy buena al principio del combate el oficial obtiene un turno extra solo puede usar capacidades del arquetipo de oficial ya pero en este caso son buenísimas ¿vale? pues le voy a dar porque me gusta ¿vale? le volvemos a subir otra vez la empatía le volvemos a subir otra vez la empatía y le damos a siguiente pasamos al siguiente ¿vale? what a cat ¿eh? what a madre mía lo que tiene aquí madre mía wow o sea arrebato de furia zona de miedo a ver que no de momento no las quiero leer todas o sea estoy viendo así las que veo que me llame la atención en lo principal entonces si las leemos vale esta esta parece interesante a ver muesca de propósito el navegante designa una zona rectangular el enemigo más próximo a esa zona rectangular se mueve inmediatamente un máximo de cuatro casillas hacia ella si hay varios enemigos a la misma distancia de este punto se mueven todos los objetivos se mueven incluso aunque estén aturdidos o inmovilizados es buenísima es buenísima pesadilla insomnio todos los enemigos situados en un círculo de cuatro casillas de radio sufren una penalización no 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 o sea esto para sacarlos de cobertura para llevarlos a un sitio es increíble atrapados por mi mirada el navegante implica que buenas son mostrar la luz el aliado objetivo venga vamos a echar un vistacillo así bueno vuelve a la formación a ver vuelve a la formación el oficial exhorta un aliado que se recupere inmediatamente los efectos quemadura hemorragia toxina aturdimiento si el objetivo se halla bajo los efectos de bot de mando también gana más dos bonificación por gol del líder herida por voluntad heridas temporales autoritario el oficial aumenta la dos firmeza de un aliado en tantos puntos como su propia firmeza vale vamos vamos el oficial otorga inmediatamente a un aliado tantos puntos de movimiento adicionales como unificación por empatía buenísima romped sus filas esta capacidad solo puede utilizarse con aliados que tengan enemigos adyacentes como a velar hasta el comienzo del próximo turno del oficial todos los ataques cuerpo a cuerpo efectos por objetivo infligen un daño adicional igual a la bonificación por empatía del líder nosotros multiplicado por el número de enemigos adyacentes al objetivo joder sería buenísima también apunta siguiente ataque el objetivo ignora la cobertura y tiene el doble de distancia fiscal si el objetivo pues esto se lo pone ya el en hiper si el objetivo está bajo los efectos de voz de mando este ataque ignora la esquiva vistazo del destino el objetivo gana más cinco bonificación por voluntad de navegante la probabilidad de empate de su próximo ataque la esquiva para su próxima esquiva de la fortaleza para su próxima prueba de fortaleza vale vamos a ver vamos a ver mostrar la luz el aliado objetivo gana más cuatro bonificación por voluntad de navegante y resistencia hasta el final del combate mostrar del cambio joder esta 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 esquema parecida increíble zona de miedo arrebato de furia a ver radio de una casilla alrededor del punto objetivo deben realizar una prueba de fortaleza de voluntad quienes la fallen aunque estén a turdios se movilizaban inmediatamente un turno extra durante el cual atacarán a sus aliados cada vez que un enemigo se convierta en objetivo de este poder de navegante otra vez durante el mismo a ver a ver como o sea todos los enemigos situados en un radio de una casilla alrededor del punto objetivo deben realizar una prueba de fortaleza de voluntad quienes fallen aunque estén aturdios y movilizados ganan inmediatamente un turno extra durante el cual atacarán a sus aliados también también me parece buenísima me parece buenísima que se ataquen entre ellos es muy buena es muy buena arrebato de furia me gusta vale cogemos arrebato de furia vale elige un talento común talentos comunes en este rango de arquetipos los personajes pueden elegir talentos que cualquier arquetipo pueda dominar con el turno extra esto es lo que podríamos usar experiencia con armas de sierra maestría del combate los enemigos no tienen bonificaciones por su superior cuerpo a cuerpo contra este personaje ágil no se muere aumenta las heridas a la mitad del nivel del personaje redondado hacia arriba es que no sé no sé qué arma ponerle entrenamiento resistencia inteligencia voluntad entrenamiento característica empatía vale el personaje gana más 5 empatía el personaje puede mejorar cualquier característica entrenada aunque su arquetipo origen no lo permita pues a la más empatía ahí lo tenemos ya tenemos más 15 empatía talentos disponibles voz imperiosa al alcance de las capacidades aumenta en 3 firmeza de acero la firmeza aumenta en más 3 concéntrate que el oficial usa la capacidad de seguridad de la habilidad de proyectiles esperaje coraje supervisión personal en este caso vamos a aumentar la capacidad para poder utilizar esto a la mayor distancia posible vamos a poner voz imperiosa comercio persuasión persuasión siguiente mejor momento el objetivo a ver el objetivo de mejor momento recibe más bonificación durante su turno extra el objetivo inflige más de daño hasta el final de combate el objetivo de mejor momento recibe bonificaciones todos los efectos negativos del objetivo se eliminan inmediatamente hasta el final del próximo turno del oficial el objetivo no puede morir sus heridas no pueden caer por debajo de uno el objetivo gana más 3 de bonificación por empatía del líder el objetivo gana más 3 de bonificación por empatía del líder tenemos bastante empatía ya el objetivo de mejor momento recibe unas bonificaciones durante su turno extra toda baja causada pero el objetivo restablece uno de PA y uno de PM hasta bonificación por emp veces el objetivo puede usar los PA y PM que le queden para redirigir la capacidad hacia otro objetivo joder son todas buenísimas esta a lo mejor un poquito más compleja de utilizar pero pero también muy buena me iría esta es muy tanque y esta también y eliminaría todos los efectos negativos o sea para avanzar llegar y decir venga y encima no le van a poder hacer prácticamente mucho daño luego por otro lado le podemos hacer mucho más peligroso mucho más fuerte pero yo creo a lo mejor de ayuda de ayuda más que venga pues este este vamos a utilizar este que le quitaría o sea le daría un turno extra y encima le quita le quita los males le quita todo y sus heridas no pueden caer por debajo de uno estoy pensando pues sí en Pascal en Abelard siguiente vale aquí tendríamos ya tenemos quitado persuasión conocimiento de la disformidad lo tengo bastante desarrollado con Idira coacción esta habilidad se basa en la característica de empatía del personaje en este caso coacción elijo coacción que sepáis que lo estoy intentando hacer un poquito rápido también por vosotros para que no se os haga muy pesado empatía a ver voluntad empatía ya no me deja subirle más voluntad resistencia sí que le subiría un poquito la resistencia demasiado frágil pero claro así frágil pero poderosa le subimos la voluntad a lo mejor con un otro tipo de armadura o algo cubriéndola bastante se ve que va a ser un apoyo va a ser un pilar la columna en la que los personajes se puedan apoyar para poder avanzar para quitarse daño para tener ese turno extra por lo cual yo creo que siempre va a tener que estar protegida un poquito más a la retaguardia o sea no la veo como un personaje de ataque por lo cual como tampoco va a tener que coger armas a distancia ni va a tener que deberíamos coger pues armas que se puedan utilizar de melee a lo mejor alguna pistola muy potente o cosas así que no necesite mucha fuerza porque fuerza tiene 25 y ese tipo de cosas o sea tienen que ser arma un lanzallamas un de ácido de plasma de yo que sé a ver tenemos aquí firmeza de acero sangre de los mártires sangre de los mártires cada vez que un aliado lleve a cabo un acto heroico ese aliado gana tantas aliadas temporales como el 10% de sus heridas máximas ese aliado gana tantas aliadas temporales como un tiempo concentrarte supervisión personal esto también estaría bien vamos a ver que más tenemos vamos a bajar desembalsar el arma el mar de almas mientras estén bajo los efectos de cualquier poder del navegante la armadura de los enemigos se reduce en 2% de bonificación por voluntad del navegante esta reducción se ve incrementada por el parámetro devastador del báculo del navegante pero no es acumulativa pero está muy bien fascinación antinatural el navegante gana más 5 de empatía navegante gana más 5 de empatía y más 1 adicional de empatía por cada talento y poder de navegante que adquiera la quiero vale elegimos característica le sumamos de nuevo la voluntad le sumamos de nuevo la voluntad vale aplicamos y ahí lo tenemos bueno pues aquí tenemos a Akasia aquí tenemos nuestro arquetipo tenemos sus habilidades tenemos todas las habilidades que hemos escogido y bueno yo creo que tenemos un personaje extraordinario vamos o sea muy pero que muy bueno o sea buenísimo así que ahora ya después de de haber elegido el personaje tengo unas ganas locas de entrar en combate de probar todo esto nuevo que tenemos pero ya será en el próximo gameplay donde creo que lo primero que haremos será hablar con ellos a ver que es lo que sucede a ver que es lo que pasa en este Warhammer Rogue Trader muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en otro capítulo más de este gran título gracias de verdad nos vemos